La acumulación de tanta gente bebiendo genera numerosos problemas y muchos de ustedes incluso deciden irse del barrio en estos días. Sí, mucha gente se ha marchado del barrio porque el ruido y todo eso, pero bueno, son las fiestas. Pero este año, como decía Agustín, ¿qué ha ocurrido? Pues que por la noche de repente hay una transformación y hay una llamada masiva al botellón de tal manera que no se respeta prácticamente pues nada de lo que ocurre. Entonces eso ya no son fiestas vecinales, en el momento en que ya los vecinos no contamos, el barrio no existe, nada existe y solo existe una especie de fiesta descomunal donde todo el mundo se pasa muchísimo y donde los restos del naufragio son terroríficos para nosotros. Entonces, claro, ruido toda la noche, un ruido infernal, acumulación de gente que es que puede llegar a ser en un momento determinado peligroso. Es decir, y mucha gente que no sabe ni siquiera dónde viene porque tenemos muchos visitantes que no saben ni dónde están. Entonces desaparece ese concepto de fiestas vecinales y nos estamos planteando cómo abordar el próximo año unas fiestas vecinales que funcionan muy bien durante todo el día hasta por la noche, pero que por la noche se transforman en un infierno. Te escucho, Emilio. Mira, estamos viendo mientras estamos en directo cómo pasan los lateros con sus latas vendiendo y hablando de latas, por cierto, justo detrás de ese grupo de vecinos, en esos polletes que hay ahora mismo jóvenes bebiendo, pues ya estamos viendo latas que se dejan ahí, bueno, pues se acumula la basura. Claro, yo no sé cuál es la solución que piden los vecinos porque el ruido es difícil, pero la basura, faltan contenedores o aunque se pongan 100.000 contenedores, la mierda, como decimos, va a seguir estando todo.